Rancini. Buenas tardes, señor presidente. Quería ser breve por este proyecto que obviamente va a ir a comisión. Lo que hemos presentado es una iniciativa para derogar el protocolo de uso de teléfonos celulares que se ha dado a los presos durante la pandemia. Y lo hemos presentado porque esto se ha descontrolado y el gobierno de Kicillof nunca tuvo un control real del uso por parte de algunos internos que hacían con los teléfonos celulares. Aún cuando el tiempo de este protocolo, que era hasta finalizar el decreto del aislamiento social obligatorio, ya había sido derogado. Y esta fue una medida prevista justamente con un tiempo. Con un tiempo acotado. Y nos encontramos hoy que Kicillof lo único que quiere hacer, como lo hicieron con los planes, es hacerlo para siempre. Estaba previsto para una cosa y hoy los bonaerenses encuentran que tienen otro problema de inseguridad más. Y en el medio de haber presentado esta iniciativa, nos mandan al servicio penitenciario con un comunicado a los medios. ¿Por qué ellos? Porque la política no quiere dar la cara. Porque la política no quiere poner la firma. Porque la política del gobierno provincial no quiere decir lo que piensa y lo que está haciendo con este tema. Y mientras le hacen poner la firma al servicio penitenciario bonaerense, que conceptualmente, obviamente, yo estoy en contra, como si lo hicieran con la misma policía, porque acá tiene que haber una conducción política, tanto del servicio penitenciario bonaerense como de la policía, y evidentemente se lavan las manos, son un montón de agentes del servicio penitenciario que en estas 24 horas nos manifestaron el apoyo total a este proyecto. Y ejemplos de delitos sobran. La verdad, enumerarlos acá no tiene sentido si alguno tiene tiempo y empieza a buscar en la web. Tampoco tiene sentido porque todos conocemos algún familiar, algún amigo que ha sido estafado. Y las víctimas son los de siempre, son los más vulnerables. ¿Saben cuánta cantidad de ancianos, de abuelos, que en su buena fe, por este tipo de cosas, han dejado todos sus ahorros, por más mínimos que sean, en una esquina para que liberen a alguien virtualmente secuestrado? Entonces hablemos claro. Y el gobierno de Kicillof también tiene una tendencia a echar culpas, y en este caso plantea que vino de la justicia el tema. Pero ya pasaron dos años, y en estos dos años nunca se le pudo dar una vuelta de tuerca, nunca se pensó y nunca se trabajó en distintas formas de comunicación de los internos. Pero claro, como todo gobierno quillerista, ¿no? Cuando una decisión judicial es adversa, es el partido judicial. Es el partido judicial. Ahora, cuando una decisión judicial va con los intereses de este gobierno nacional y provincial, ni se inmutan en poner un pero. Y esto pasó con este protocolo. Y también pasó cuando liberaron a los 3.000 presos. Miraron para otro lado. Ni siquiera interpusieron ningún recurso. Y yo me acuerdo, cuando empezó la pandemia, que fue algo muy discutido. ¿Ustedes se acuerdan cómo debutó este protocolo? Para los presos, para los celulares. Debutó también con una discusión acá, con un debate acá. Días después de ser aprobado, nosotros tuvimos una compañera de bloque, quien era amenazado por una red social, desde una celda, acá en un penal de La Plata. Y hablo de nuestra compañera Carolina Píparo. Y fue amenazada, mediante la red social Facebook, por el asesino de su hijo. Y contra quien atentó con su vida. Entonces, es mentira que hoy hay un control real, real, de los teléfonos celulares en las cárceles. Sí que hay un registro. Sí que registran los teléfonos por presos. Sí que registran los números de e-mail. Pero no controlan, y no tienen capacidad de controlar, porque tampoco quisieron, quiénes son los destinatarios, ¿no? Con quienes se comunican. Y eso es muy, y eso es muy paradigmático, porque acá abrimos, señor presidente, y me quiero extender unos minutitos más. Y es muy paradigmático, ¿por qué? Porque también, aparte de los delitos, se evidenció que la narcocriminalidad seguía desde adentro de los penales justamente con este protocolo. ¿Cuál es la diferencia de un jefe narco pequeño, mediano o grande de operar una red narco desde su dormitorio, desde su cocina, desde su living, o desde una celda con 4G? Absolutamente ninguna. Y el gobierno plantea que no pueden entrar a redes sociales, sin embargo, vemos permanentemente en cuanto a red social hay, y en cuanto a red social descubrimos videos de presos que incluso atentan contra la integridad de los agentes del servicio penitenciario bonaerense. Y no se tomaron tampoco el tiempo de explorar distintas herramientas como los softwares que se usan en algunas cárceles de algunos estados norteamericanos para proponerle a los internos poder comunicarse con la gente que quieren para poder resocializarse. Pero eso se hace con trabajo, con esmero, con un plan, con una dirección política que obviamente este gobierno provincial y sobre todo el gobierno nacional ha perdido hace mucho tiempo. Y la única respuesta de este gobierno es nada. La única respuesta de este gobierno es la negación. La única respuesta de este gobierno la vimos la semana pasada en el Estadio Único de La Plata cuando mandó a sumariar para ver por qué habían chiflado al gobernador Kicillof. Empecemos, como dijo un diputado preopinante, a discutir las cosas que están pasando en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros decimos la visión desde nuestra óptica y nuestra perspectiva y estamos abiertos a la discusión para quienes no las tienen así. Lamento que el Frente de Todos hoy haya negado el tratamiento y lo mande a comisión en este tema. Pero también veo el lado positivo que otros bloques políticos han abrazado esta causa y se mostraron a favor. Y eso significa que somos muchos, somos muchos los que queremos luchar para que esta Argentina y en esta provincia de Buenos Aires vuelva, vuelva después de algunos años el orden y la seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Es importante que respetemos los cinco minutos que se acordaron en la labor parlamentaria conforme al artículo 152 del reglamento interno de esta Cámara. Tiene la palabra el diputado.